... A ver, a ver, a ver... Llegamos, llegamos al tema de hoy. Ajá, porque te da la gana o ajuro. Bueno, vamos a ver, vosotros qué preferís, arriesgaros o ir a lo seguro. Bueno, porque la cosa tiene pelendengues, o sea, no es tan fácil, no es tan fácil. Mira, yo mismo, por ejemplo, en cuestión de la situación, económica, por ejemplo, económica. Yo tengo un plan de inversión. Y en los planes de inversión, cuando uno... Sí, ya lo vamos a hablar con Carlos Berroterán y con todos los asesores que tenemos financieros aquí. En estos planes, por ejemplo, cuando tú vas a invertir, tienes un dinero ahorrado, o el 401k, esas cosas, ellos te ofrecen... ¿Quiere usted algo seguro o quiere usted algo arriesgado? Entonces, por ejemplo, si dice, bueno, pues tengo 500.000 dólares, no por ejemplo, es un déficit porque no lo tenemos nadie, pero bueno. Entonces, decimos, bueno, si usted se va a lo seguro, le vamos a dar una renta mensual de 3.000 dólares. Eso es seguro. Y es verdad, y lo pueden hacer así económicamente porque hay unos índices en la bolsa que se puede hacer, aunque inclusive se pierda dinero, porque también están las ventas en corto y todas esas cosas. Pero lo arriesgado, que es el que yo tengo, por ejemplo, digo, bueno, con ese mismo dinero, le podemos dar unos meses 6.000 dólares, o sea, que cuando se gana, se gana, pero cuando se pierde, abrochese usted el cinturón, porque yo, por ejemplo, llevo dos meses que no veo nada. Entonces, y es verdad, pero cuando se gana, se gana. Entonces, yo personalmente, claro, por mi carácter y mis cosas y tal, prefiero lo arriesgado, por lo menos en materia económica, porque si no, me tengo que ajustar con 3.000 dólares, por ejemplo, y ya está, y tengo que vivir así. No, yo prefiero ir para adelante y eso. ¿Tú no? Mira, yo soy una persona que me gusta la seguridad, pero tomo mis riesgos. Dependiendo del caso y de la situación, yo sí tomo mis riesgos. De vez en cuando los he tomado, una vez se me sale bien, otra vez se me sale mal. Me gustaría la mayoría del tiempo hacerlo a lo seguro. Y tomo el riesgo cuando me involucra a mí solamente, pero cuando estoy arriesgando la seguridad de un ser querido, en este caso como la de mi hijo, pues en esa parte no tomo riesgos. Yo tomo riesgos únicamente y exclusivamente cuando el riesgo se refiere a mi persona o a la economía o a lo que sea. No arriesgo la posición de otra persona. De vez en cuando cojo mis riesgos, pero no es mi línea de trabajo. Yo trato de ir a lo seguro porque así me mantengo y lo mantengo. O sea, que te amoldas a un poquito menos. Pero voy en ocasiones, hago lo arriesgado. Ahora, en cuestiones de trabajo, cambios, todo eso, sí cojo riesgos. ¿Y tú? Yo diría que voy siempre a lo seguro, pero me encantaría tomar riesgos. Parece que son muy conservadores, a veces que son un poquito temerosos. Y si le salen mal las cosas. Pero, por ejemplo, una persona que quiere empezar un negocio, si no se arriesgue, lo empieza, nunca sabe si le va a ir bien o no. A lo mejor le va súper bien y se convierte en una persona súper exitosa. Pero también hay que arriesgarse, pero sabiendo un poco. Porque, por ejemplo, voy a poner un negocio y voy a poner un restaurante en la calle de los restaurantes, donde, no sé. Donde hay 50 restaurantes que tienen contigo. O voy a poner un restaurante en el desierto, donde no va nadie. O sea, hay que hacer estudios, hay que informarse bien qué es lo que necesita esa ciudad o tal barrio o tal calle para uno. No, porque claro, si vas a poner un negocio de bicicletas en el Polo Norte, pues a lo mejor... Exacto, es un riesgo que no vale la pena. Pero he tomado riesgos que me han salido muy buenos. Por ejemplo, esto, cuando he apostado, cuando estaba, como dije yo, que en discotecas, voy a hacer esto, voy a buscar esta discoteca porque hace falta entretenimiento para los hispanos en Tampa. Cuando no había entretenimiento aquí, busqué discotecas y me fue muy bien, gracias a Dios. Gracias por el sonido, Tony. También, esto, en los años 80, 90, me convertí en promotor, traje artista. Mira, son tan pocas las veces que se arriesga que la recuerda. Eso sí que se ha arriesgado. Traje artista, y eso sí es un riesgo. Y ahí sí es verdad que... No por los artistas, sino por la respuesta. Oh, claro. Solamente me fue bien con Paloma San Basilio, que la trajimos, y lo que hicimos fue recuperar los gastos, porque ni siquiera hubo... Y se llenó el teatro. Mira, si Paloma te ve, si Paloma te ve, vamos a ver... Pero incluso en bailes, etc., recuperar gastos, fue lo más que se pudo hacer. Yo te felicito. Más nada. Vamos a ver esto, vamos a ver esta nota sobre lo que es arriesgarse o ir a lo seguro adelante. En la vida hay muchas veces en las que arriesgarse es la clave de la superación y la de cumplir sus metas. Pero no todas las personas piensan igual. Expertos coinciden con el dicho, quien no se arriesga, no gana. No obstante, a veces no nos atrevemos a dar este paso por miedo a perder todo lo que hemos conseguido. La importancia de arriesgar se basa en saber cuál es el momento perfecto para hacerlo y pensar en el paso que se va a dar. A veces es mejor ir a lo seguro y a veces arriesgarlo todo para así construir un futuro mejor. ¿Y usted qué opina? ¿Es mejor arriesgar o ir a lo seguro? Bueno, claro, es que arriesgarse, perdón, ir a lo seguro es una vida demasiado cómoda. No tiene aventura. Si tú no te arriesgas en el amor, hay mucha gente que dice, yo ya no me vuelvo a enamorar porque he sufrido como... No, hay que arriesgarse porque es que si no la vida es aburridísima. Es el otro punto, ¿verdad? En el amor es... Claro, es que arriesgarse no es solamente económicamente. Yo he empezado con ese tema a hablar para que encauzar en donde nos estamos moviendo. Y yo en esos terrenos, pues sí, me gusta... ¿En cuáles terrenos? ¿En lo del amor o en la parte económica? En lo del amor también. Yo se me he arriesgado. Venga lo que venga y ya veremos, ya veremos. Hay un poquito de olorcillo al pescadito, las cositas. Sí, no, no, yo sí, a mí me gusta arriesgarme también. A ti, en el amor. No, yo soy muy conservador. Sí. En ese sentido soy conservador, sí. O sea, también a lo seguro. A lo seguro. A lo seguro, sí, más o menos a lo seguro. Yo me he arriesgado. En otras cosas me he arriesgado, pero en esa parte... Clarita, yo tenemos mucho en común, habrás visto, que la gente dice que discutimos mucho, pero no es así. ¿Ustedes van a terminar juntos? No, no, no. Tú y Clara van a terminar juntos. ¿Será yo llevándole la bombona de oxígeno a él o él a mí? Me matan. Con el violín ahí, ¿para qué va a él? Imagínate. Sin serio, vamos a la calle, vamos a la calle. Vamos a preguntarla. Vámonos para la calle. Para ir a lo seguro, hay que arriesgarse, si no, no triunfa. ¿Ir a lo seguro? ¿Por qué? Ay, porque que te arriesga, nunca llega. Porque lo seguro, ya tú sabes lo que es, y el arriesgo nunca sabe uno lo que va a pasar. Algo seguro. Bueno, a ir a lo seguro. ¿Por qué? Bueno, porque estás más segura. Prefiero a lo seguro. O sea, la gente es conservadora en general, y después votan a lo rojo. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Gente conservadora, y sin embargo, catapulto. No tiene nada que ver con el voto cualquier... Emilio, Emilio, olvídate de Obama. Es que, no, 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 yo no estoy hablando de Obama. Presidente, no hay nada contra usted o su familia. Pero digo una cosa. Saludos a la Casa Blanca. En estos temas, ¿no? Es arriesgarse, también políticamente, porque claro, uno vota a alguien y de repente le sale rama. Le sale rana. Sí, exacto. O sea, no. Pero yo digo, la gente en general es conservadora. O sea, es un poco como tú en el aspecto de que... Cuidadosos. Claro, son cuidadosos y decir, bueno, pues prefiero tres a los posibles seis, ¿no? Que es lo que yo he arriesgado. Más vale pájaro en mano que 100 volantes. Eso, Diva, pero eso te lo has dicho. Sí, eso es perfecto, precisamente. Entonces, pero yo no, yo sigo pensando que el riesgo siempre es lo mejor. Pero si Cristóbal Colón nos hubiera arriesgado, jamás hubiera sido de Puerto América, por lo menos en aquellos tiempos, y el avance se hubiera parado. ¿Comprendes? O sea, con todos los inconvenientes y con todas las cosas. Pero yo sí prefiero. Prefiero porque es como también el que va al casino, ¿no? Si no te gastas un dinero, pues no vas a ganar nada. O sea, como ese señor que, señor, Dios mío, que me toque la lotería. Bueno, sí, le dice Dios, pero gárate el dinero y compra un billete, ¿no? Por lo menos, porque claro, si no, no te puede tocar la lotería. Hay que arriesgarse. Y en el amor, hay que arriesgarse en la comida. Mira, a mí la comida india no me gustaba. Un día tuve que ir con un amigo mío a un restaurante. No, 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 la comida, la comida, la comida. Ah, ok. Entonces, y fui aquí a un restaurante indio, aquí en St. Petersburg, y oye, me encantó, me encantó esa... Y bastante cubre. Sí, ese sabor tan sour, ¿cómo se dice? Árido dulce. Eso, tan árido dulce y tan eso. O sea, hay que arriesgarse a las cosas. Y en el amor también, ¿por qué en el amor no? Mucha gente está destrozada, se quedan destrozados, porque, ay, porque le he querido tanto, porque fíjate, porque lo que he sufrido, pues la vida, ¿quién ha dicho que es fácil? En esta vida hay que sufrir. Mira los animales salvajes y todo eso. Es un sufrimiento todos los días. Es un riesgo. Se los pueden comer. Sí, pero ellos no analizan en la mañana, ¿me voy a arriesgar o no? Ellos tienen una vida continua. Pero se arriesgan. Pero ellos no lo saben. Nosotros, como gente, como racionales que somos, como animales racionales que somos, sí sabemos si hay seguridad o si lo que vamos a hacer ahora es un riesgo. ¿Tú te imaginas? Gente que ha perdido todo porque simplemente tomaron un riesgo también y poner en riesgo la seguridad de la familia. Mira el millonario Trump, por ejemplo. Bueno, pero no, 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 no. Él tiene suficiente dinero para... No, 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 no. Para arriesgarse lo que quiera. Un momento. El señor Trump, y tiene toda mi admiración, ha creado toda esa fortuna en base a una bancarrota. A una bancarrota en la que se quedó a dos velas. No tenía ni un pelo. Jamás se ha quedado a dos velas. A dos velas se quedó. Porque él ha hecho bancarrotas. Emilio, Emilio, espérate, y te busco la historia de él. Él ha hecho bancarrotas por compañías. Él jamás ha tenido una bancarrota personal. En bancarrota... Pero bueno, por compañías. No, él no hizo una bancarrota personal. Oye, pero si es lo mismo, si la compañía está a tu nombre. No, señor. Y todas estas cosas tú. No, señor. Yo creo que uno debe arriesgarse de acuerdo a la situación. Hay situaciones que ameritan que uno se arriesgue. Hay otras situaciones que no ameritan arriesgarse. Hay que ser más conservador dependiendo de lo que vayamos a hacer. Yo mis 30 dólares no los voy a exponer. Sí, es verdad. Hombre, claro, si uno anda ajustado tanto en dinero como en sentimientos, como en salud. Por ejemplo, las personas que tienen poca salud dicen, no, pues yo no me voy a hacer un viaje porque fíjate si en el avión me pasa esto y lo... Arriesguese. Porque, claro, es que si no estamos sometidos a una seguridad porque vivo aquí cerca, tengo el hospital cerca, tengo mi doctor cerca... No, haga usted algo. Igual se va a morir aquí que ya... Salga, diviértase. Nos queda muy poco tiempo, pero vamos a rematarlo. Diciéndole que yo prefiero arriesgarme. En general, ¿no? Para todas las cosas. Claro, arriesgarte dentro de un pequeño estudio que hagas... Dependiendo de la situación. Porque si dices, bueno, me voy a enamorar otra vez y de repente... Bueno, claro, no sé eso, obviamente tampoco es eso. Hay que pensar las cosas. Pero que uno pueda elegir y tener su pectilín de riesgo y de sabor a la vida, eso es muy bueno. Mañana que tenemos... Bueno, dependiendo de las situaciones, dependiendo de las situaciones, usted analice cuál es su situación, analice cuál es su situación y usted tome la decisión si se va a arriesgar o no y qué es lo que va a arriesgar, si esto realmente lo va a perjudicar, lo va a favorecer y se lo puede hacer bien. Y si no, pues quédese cómo está, porque realmente nadie lo está empujando. Si va a arriesgarse, edúquese antes de hacerlo. Averigüe bien lo que va a hacer antes de hacerlo. Mañana vamos a tener un programa muy bueno. Vamos a tener a Hollywood en Acción, un mariachi y tal. El mensaje del padre Carlos Alberto para mañana, viernes santo, que es muy importante. No se puede perder porque mañana es el día en que muere el Señor, a las 3 de la tarde. Y vamos, sí, y en aclarando el tema, vamos a estar dilucidando un poco las verdaderas razones por las que Jesucristo murió. Emilio me va a acompañar y también Carlos José, porque vamos a estar hablando un poco de lo que es el verdadero significado del viernes santo. Y también tendremos aquí. Y tendremos también estos horarios de algunos de los eventos importantes que se van a llevar a cabo en diferentes iglesias para que esté al tanto de lo que estamos. Sí, porque mañana hay que estar atentos y tal. Mañana no se hace misa, no se celebra misa. No hay. Mañana es la oración a la Santa Cruz, exacto. Y el Viacrucis, que van a haber varios. Mañana vamos a hablar acerca de la hora. Y el entierro del Señor. Hoy, esta noche a las 7 y 30, hay misas bilingües en Encarnation, también en San José y en San José. Y son las últimas misas porque mañana no hay celebraciones. Exactamente. Ni hay Eucaristía. Hoy es la institución de la Eucaristía. Vámonos. Jueves santo. Los queremos mucho. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Pégalo, préndelo. Tú latina, yo latino. Every party, todo junto conmigo. La comunidad completa. Siempre al día, dando la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor. Que tú es Miratv, y mira que bien se ve. De luna viene, comienza, y ya estamos al aire. Tú sabes. Al aire y no lo cambies, no. Son buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar. Prende lo, prénde lo. Prende lo, préndo. Prende lo, préndo.